¿Qué sintió el beso en su vientrejo? ¡Emocionaste! Sí. Una vez con los bichos creo que dijimos que íbamos a Calasus y en Bubba. Así que yo queriendo acá y nos llevamos por todo. Pero fue muy corto. A mí se me salió la vendedora que va por dentro. Ah, sí, así escuché que ni a mí. Le llevo dulce, le llevo manutas. Dejé de tener el dote, va. Vaya, las melones, las sandías. Vengo ofreciendo el pan, pan ultimo. Pan relleno de leche, pastelito, de todo, de qué va a querer, va a llevar. Y yo a los que lo empujan, la gente. Vaya, pues, trata solo, trata solo de... Ajá. Tiene un cachivo y que tiene timbre para... Tiene timbre también. Y mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Ajá. Pero le salía rellenos. ¿Por qué? ¿Cuándo es? Dos cora por cada uno. ¿Cada uno? ¿11 dólares? Sí, no, hay, pero aquí nos han 35, ¿no? Dos cora por cada uno. ¿Mismo precio? Dos cora. Va a creer que desde Sonsonate hasta Santana vale 80 centavos. Y dos cora. ¿Duramos cinco minutos? ¿Duramos cinco minutos? Pues la secuidad sí que es por la dicha va usted. Ay, ay, ay. No había entendido la más chiquita para la chava. Hasta ahorita. No había entendido. El chico. Estaba muy poquito. ¿Está bien tenido, pues? No, por el otro. Vamos a estar funcionando. Vamos a estar. Vamos a ir a Santana en un bus. Vamos a ir a San Salvador en un bus. Vamos a ir a San Salvador en un bus. No, pero está mejor en un lugar de estos, fíjese. Más tranquilo. Más citado. Ah, no están citados. Pero imagínate cómo se viera todo allá. Mira, cuando me subía el bus, lo que si no había perdido en la traición era que se me quedaba viendo así. Y los hombres así como, entonces vine ahí al ratito porque yo fui la primera que me fue. ¡Sí, creyente! ¡Ah, sí, creyente! ¡Ah, sí, creyente! Es que no tiene por deseable, sino que me subía el bus y yo fui la primera que me fui hasta el fondo. ¿Y qué tiene que ver eso? Y me pasa el teléfono para acá. ¡Ah, sí, creyente! ¡Ah, sí, creyente! ¡Ah, sí, creyente! Miren, va a creer que se sube, se sube y me dice, aquí solo en subida hay. Subida. Ah, no, solo en entrada hay y salida no hay, dice. Y no hay salida, pues, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Decía la iglesia por allá. ¡Qué brota, digo yo! Pero eso sí me llevó el susto de mi vida. Ahora, 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 yo voy a llevar este a guardar. Debo, ya, ya. Ahora, ahora, ¿qué me acordé? Ahorita lo que noté es que este SID le tiene... ¿Amor? Pues, sí, amor. ¡Ah, la verdad! Ahí está asegurando desilanzas. Que la tienes, si la tienes. Que es verdad. Es como el Bitcoin. ¡Cómo! Mira que está cayendo. Ajá. Este está... Este está comprando acciones ahorita para después. Es inversión, ¿es cierto? Lástima como dijo el seco Que muy rápido Allá me hubieran quedado yo y la llena y la cuca Porque estaban esperando unas papas Y le digo yo Que se vayan vos y aquí los esperamos en Y si decían que se iban a venir a pie Allá iban a llegar Y si decían que se iban a venir en bus Al Santander yo no iba a parar Porque las tres brutes habían quedado Hola Belisa Para eso si no Para eso no Toda la vida anduvimos en bus Y está bueno que nos acostumbraron a andar en los micros Y todo ¿Pueden decir dónde está el baño? Perdón Llevar a las papichugas Ah si por favor Lo que si no Ya no fue Porque como nos queríamos ir en el bus Ya no continuamos ni la siguiente venta No es que mire El problema es que si nos veníamos tarde No íbamos a venir aquí de día Sino que Y aquí cierran las seis Y la Melisa quería venir a conocer de día Así que vamos a ver Pues Melisa Hola ¿Cómo? Ya está en el cuadro Ah si si Esperen Me dice Esperen 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 Aquí 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 No va al baño Aquí En este pasillo Ah en este pasillo Ah no en este pasillo Ah no en este pasillo y ahí quieren que ellos le hagan el pasillo va a creer vaya vaya tanta 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 para es que está bonito estará en el montón de mesas y en los restaurantes por eso más bonito que solo para nosotros venimos, nos sentamos, nos relajamos que rico como si nuestra casa si nosotros bien relajados nos traen el gran menú que van a querer no se molesten no, tal vez alguien no quiere comer algo diferente ya la llenia dijo como hacer las cosas tal vez alguien quiere me presta un menú, por favor gracias yo no iba a invitar a los buracos yo no iba a invitar a los buracos nos extrañaron? claro que sí vaya ya ve, es verdad solo me falta la tacita de café aquí chocolate o lechita lechitas hamburguesa, queso, hamburguesa torta de pollo dice la chicle que las leches son buenas pero que ahora una gran pedorera sopla ah, vos pues yo no te digo al diablo para mi calma si estamos con una jacolera ajá que rico vaya pues vayan pidiendo vayan pidiendo que ya es tarde ellos cierran a las seis y media quiero quiero dos de frijol con queso no, mentira yo quiero dos de queso yo quiero dos revueltas ¿de cuáles tienes? tres de queso por dos dos paga la jenny nomás el que hermano no estuvo en la reunión no, no estuvo ah, dos paga dos paga la jenny, que era extra paga ap2 jajajajaja y, 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 armando usted que no estuvo en una reunión y el que quiera algo del menú paga por su cuenta bueno, yo escuché va usted puede agarrar lo que usted quiera ah, bueno ah ah, pues cambio la regla cambio la regla quiero, cierto quiero un churrán me dejan hacerla a gusto a la muchacha aquí hamburguesa hamburguesa jenny tengo parado mediante que va a ser ah, una cena 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 si, a hora de cena una cena una cena taquera huevo bañado ranchera aguacate sopa de tortilla ya no hay frijoles algo complicado quiere una jalapeña luego una revuelta y luego otra revuelta no dije solo una jalapeña que complicada esta para pedirla aquí son complicadas lo abrumaron ah no 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 para que no se confundan yo solo dos de queso quiero nada más vayan y cojo los dos vayan y no así toca no no así estamos relajados ahorita así como una reunión aquí chilling todo chilling aquí la comemos claro así como estamos como nuestra casa bien alivianada ahora como nos tocó comer pupusa en la mañana si mire como que la noche hay sopa de tortilla solo que la barriga está feliz que dice hay o no hay no se hay sopa de tortilla hay sopa de tortilla hay sopa de tortilla que quiera pagar sus copas no 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 desayuno ranchero dice tortilla taquera huevos bañados en ranchera aguacate frijoles plátano al vapor cuajada crema pan y café nosotras pedimos la pupusa para ayudar y compramos la comida jajajaja jajajajaja jajajajaja jaja 535 jajajaja 535 535 535 535 jajajajajajaja 535 535 ¿como lo ganas no? peligro la patria es que no es por eso es que soy único eres única soy único vaya y no es la misión como yo voy a imitar a aquel hermanito es que todos somos únicos vaya y no anduvo su papá por el rumbo por la barra iba para todos los 2 de noviembre que es el 2 de noviembre además que en la juventud andaba bien con todo y venía hasta el día 4 en la isla de la zumba es el que encontramos en Cunetado esperense, esperense que fecha cumpleaños? el 5 de octubre no 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 ya pidieron todos? si es cabal de verdad peligra la patria y dos revueltas y dos revueltas y dos revueltas jenny y todavía no ha cambiado la opción y dos revueltas vaya yo no se Armando estaba inventando jenny yo compraba una sopa para mi y las pupusas para llevar esta bueno es cierto jenny entonces no le he hecho nada y yo ya pido un churaco típico que vale 13 dólares dice que por ser usted sí lo va a pagar ese es pecado afuera ahí está el menú no está firmando no está firmando como? es que puede pedir una de las dos pupusas las puede llevar para la casa y pueden pedir algo más extra ajá como vos vas a pagar lo extra ajá y las dos pupusas las puede llevar uno para la casa o si ajá así está haciendo Coco ajá Coco pidió una sopa de tortillas que va a pagar ahí las dos pupusas van para la casa porque no puedo despreciarle a la jenny no claro que no entonces si no despreciarle mire que esto no es de todos los días es así teniendo a ver como tú como? como? jajajajaja